El IBEX ha dado la sorpresa en la última sesión de la semana al avanzar un 1,5%. Todo apuntaba a que iba a ser unos días de consolidación en los que iba a quedarse prácticamente claro, pero finalmente ha conseguido avanzar un 1,6%. Los expertos de Bolsamanía destacan que se encuentra muy cerca de la resistencia que encuentra de los 8.375 puntos. Está tan cerca que este viernes ha reconquistado los 8.300, un nivel que no veía desde hace más de 9 meses. Las vacunas siguen en el punto de mira, especialmente después de que Pfizer haya anunciado que recortará la mitad de la distribución de dosis de la vacuna prevista para este año. Una noticia que afectó a la bolsa neoyorquina en los últimos compases de la sesión del jueves, que la cerró con signo mixto. Sin embargo, las dudas parecen haberse disipado este viernes y el cierre del mercado europeo cotiza con ligeras alzas. El Dow Jones vuelve a estar por encima de los 30.000 puntos.